En esta ocasión visitamos un oasis de álamos, pozas y una de las cascadas más grandes de Querétaro. Este lugar se llama Cascada El Chuveje y se encuentra a 18 kilómetros partiendo del municipio de Pinal de Amoles. Aquí puedes encontrar grandes álamos de 30 metros de altura con lianas, además de varias pozas con aguas cristalinas. Para llegar a la Cascada El Chuveje realizas senderismo de alrededor de 30 minutos, pasando por el río y las pozas color turquesa. Llegando a la Cascada puedes nadar justo en la poza de la caída del agua, pero eso sí, al venir de montañas, en cualquier temporada el agua es fría. El acceso y estacionamiento tienen una cuota de recuperación, sin embargo, en temporadas de lluvia el acceso a la Cascada y al río están prohibidos debido a la fuerza de caída y corriente del río, pero es la temporada perfecta para ver a las luciérnagas. Y quédate atento, debido a que en la zona, además de su vegetación, es hogar del venado cola blanca, guacamaya verde y otros animales endémicos de la Sierra Gordo de Querétaro. En mi perfil puedes encontrar más información de este y otros destinos muy interesantes.